La Plaza Lebrato es una plaza emblemática, es una plaza que tiene muchos años y en torno a ella ha ido creciendo uno de los barrios más populosos, barrios humildes pero muy poblados de la ciudad de Fraiventos. Y lo que se hace ahora es una puesta a punto, un refresh, refrescarla. Cancha multiuso, iluminación, cercado, remodelación de los servicios, de los baños, veredas, las calles circundantes, es decir, darle a esa plaza tan importante que está en el centro de una barriada que se llama Las Canteras, que incluye a numerosos barrios y hay una población de alrededor de 8.000 habitantes en todo el entorno de esos barrios. Entonces es una obra muy emblemática que se financia a través del Fondo de Desarrollo del Interior, del cual a través de OPP se transfieren 10 millones de pesos y 2 millones, 2 millones y algo, que pone la Intendencia como contrapartido. Una obra que va a terminar con las paramétricas y todo rondando los 14 millones de pesos. Una obra, repito, que va a ser muy importante por la importancia, valga la redundancia, que tiene esa plaza para el barrio Las Canteras. ¿Y qué plazo se insumió? Se comenzó a fines del año pasado y estamos inaugurando ahora una duración de entre 7 y 8 meses aproximadamente.